Te quiero Que me embriagas y te miro Te quiero claro y brillante Como el sol de la mañana Que dice que me levante Que me espera en la ventana Y cuando en un tibio abrazo Tu piel y mi piel se besan No existe nada más lindo Porque quieres que te quiera No existe nada más lindo Porque quieres que te quiera Te quiero dulce y sencillo Y en tus ojos se me pierde La tristeza y la nostalgia Cuando dices que me quieres Tan dulce como tus labios Que me bajan las estrellas Hacen música en mi cuerpo Y me gritan cosas bellas Hacen música en mi cuerpo Y me gritan cosas bellas Cosas bellas que no dices Pero que en tus ojos vuelan Dibujando un arco iris Sobre un mar de cosas nuevas Guardando con mil colores Tus temores, mis pideras Borrando los desamores Con mil ternuras viajeras Son el tiempo con sus horas Que invariablemente vuelan Saben cuál es el destino De dos almas que ser real Te quiero dulce y bonito Cuando en mi mente te asomas Te tengo el sol en mi ventana Desaparecen las olas Yo en mi la lluvia Y parece tu pelo En cada gota tus labios mire Te quiero dulce y bonito Simplemente te quiero como es Te quiero dulce y bonito Te quiero dulce y bonito Cuando en mi mente te asomas Te tengo el sol en mi ventana Desaparecen las olas Yo en mi la lluvia Y parece tu pelo En cada gota tus labios mire Te quiero dulce y bonito Simplemente te quiero como es Te quiero dulce y bonito Te quiero dulce y bonito Gracias por ver el video.